En términos de agregado valor, es un hecho importantísimo. Primero, porque una empresa argentina, como de la importancia de Biogenesis Vagó, se asocia con Haili, una empresa de China, y están produciendo vacunas de febre aptosa para ese lugar del mundo que tiene tanta potencialidad. Y creo que fundamentalmente la visita de Li Yuan, el vicepresidente chino, enmarca la importancia porque en este mismo momento que estamos haciendo la nota, se está haciendo el lanzamiento formal en China, donde está nuestro viceministro Lorenzo Basso con el resto de las autoridades de Biogenesis Vagó. Así que para nosotros es un hecho opicioso y nos parecía fundamental, tanto a la Presidenta de la Nación como al Ministro Jaguar, que estemos presentes en este tan importante evento. Para Argentina tiene varios aspectos importantes. Uno de ellos es poder mostrar en el mundo la capacidad que tenemos desde el punto de vista científico y tecnológico para tener productos de una calidad que, como comentaron acá, estamos teniendo el reservorio de vacunas de Estados Unidos, de Canadá, de México. Por otro lado, esto también se asocia a una serie de emprendimientos que se han abierto con China, ligados al tema de la ganadería, como es la posibilidad de varios centros nuestros comenzar a exportar embriones y semen para apoyar una mejora genética en el rodeo chino y también una parte que es tal vez menor, pero que es muy importante, que es la posibilidad de empezar a exportar animales, es decir, caballos deportivos, caballos de polo, caballos de salto, caballos de carrera. Y esta compañía también está inmersa en todo lo que es la medicina veterinaria y la sanidad de todos estos animales. Es decir que lo que estamos viendo acá es una especie de conjunto de cosas que van avanzando lentamente hacia lo que es el mercado chino, que realmente para nosotros creo que es muy importante. Impulsaremos todo lo que sea agregado valor en conjuntos, tanto para la República Poblar de China como para nuestro país argentino.